entonces qué es el ph el ph es el potencial de hidrógeno o el potencial de hidrones el cual es la medida que nos va a decir la acidez o alcalinizad de una disolución vale entonces tenemos productos que en su disociación iónica van a desprender cationes y aniones vale por ejemplo ácido clorhídrico que es una sustancia que en una concentración alta tiene un ph muy ácido vale en este caso tenemos que su disociación iónica tenemos cation un mol de ácido clorhídrico en si lo disociamos tenemos que esto equivale a un mol a un molde cation de hidrógeno y otro molde del anión cloro vale entonces si nosotros lo tenemos en una disolución vale en función de la concentración de ácido clorhídrico tendremos mayor concentración de cation de hidrógeno o menor concentración del cation de hidrógeno vale que es lo que nos va a medir el ph la concentración de el cation del número de moles por litro que tenemos del cation de hidrógeno vale en esa sustancia en esa disolución tenemos el agua que el agua tiene ph bueno ya estoy adelantando un poco algo tiene un p no tiene ni el ph ácido ni el ph básico sino que tiene un ph neutro es decir un ph 7 porque porque tiene la misma concentración su composición tiene la misma si lo disociamos tiene la misma composición de cationes de hidrógeno que de aniones hidróxido vale que como vamos a ver luego van a estar estos muy relacionados porque si aumentamos la concentración del cation de hidrógeno rebajamos por contraposición la concentración de aniones hidróxidos vale estos dos conceptos van a estar muy relacionados en el tema del ph por eso luego vamos a relacionar si una sustancia es ácida o es básica en función si tiene una concentración mayor del cation de hidrógeno o si tiene una concentración mayor del anión hidróxido o hidróxido vale por lo tanto tenemos que en función de las disoluciones en función de las sustancias en este caso mayor concentración de ácido clorhídrico la sustancia es más ácida porque porque tiene mayor concentración de el cation de hidrógeno vale vamos por lo tanto a ver los valores que nos va a dar el ph teniendo en cuenta que nos va a marcar la concentración del cation de hidrógeno o el cation hidróxido vale como ya hemos visto en solución acuosa el cation de hidrógeno es h3 o cation positivo vale vamos a ver ahora las unidades en los cuales como vamos a calcular este ph vale el ph nos mide como ya hemos dicho la concentración del cation de hidrógeno que para calcular el ph utilizamos la siguiente forma y